redes sociales y bueno pues vamos a ver qué es lo que pasa con otros presidenciales de Morena. Ahí tienen a Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación. Él da cuenta de su primer día. El día de ayer estuvo en Jalisco y bueno pues entiendo que hoy va a tener un evento en Zacatecas. En este trayecto se bajó ahí a la tierra que trabajan unos campesinos e hizo este video. Veamos. Muy buenos días a todas y a todos. Vamos grupo a Zacatecas. Aprovechamos este alto en el camino para dos cosas. Mirar la productividad de nuestra tierra, de nuestros agricultores. Pero para saludarles y decirles que terminó la primera jornada de actividades. Muy contento, satisfecho. Estuvimos en Puerto Vallarta por la mañana. La gente entregada, participativa, comprometida. Participaron incluso habitantes de Bahía de Banderas, de Nayarit. Mucho ánimo. Después estuvimos en la Universidad de Guadalajara. Para mí histórico, emocionante en asistir al paramilco de la universidad. A reunirnos con la comunidad universitaria. Después estuvimos en la histórica Plaza de la República, en una asamblea informativa. ¿Por qué histórica? Porque ese era el lugar tradicional de reunión cuando se construía el movimiento. Ahí llegaba Andrés Manuel. Ahí se despidió como candidato en Jalisco. Yo quise estar allí rindiéndole un homenaje a su trayectoria y a su legado. Ahí por la noche tuve una reunión con el sector empresarial. Intercambiamos puntos de vista. Desde luego que hay algunas diferencias ideológicas, pero lo importante es, y así quedó de manifiesto, trabajar unidos. Entre todos vamos a seguir construyendo este México. Esta transformación ya no la detiene nadie. Ahora, como les decía, vamos hacia Zacatecas. Primero estaremos en la histórica capital del Estado, en la plaza principal, en la plaza de armas. Vamos a tener ahí una asamblea informativa a las 12 del día. Posteriormente estaremos en Ricón de Ramos, también en el centro histórico, en otra asamblea informativa, y de allí nos vamos a trasladar a Aguascalientes. Vamos a tener una primera asamblea informativa allí, y así terminará la jornada. Vamos, pues, al encuentro de los mexicanos, y que no quede duda, vamos por el camino seguro, el de la transformación. Muchas gracias a todos. Un saludo. Admiremos el ágave y los magueyes y la nopalera. Ahí tenemos al exsecretario de Gobernación, que, por cierto, se le ha visto bastante contento, en términos personales. Y, bueno, pues, vamos a revisar.